Estamos nosotros retomando esta última semana del mes de enero que está terminando ya, retomando los cortes para los servicios de internet y de telefonía. Es importante indicar que nosotros tenemos una cartera, digamos que alta, de ciudadanos que no han podido cumplir con estos pagos. Sin embargo, hemos considerado también el dar esas facilidades. Hemos cortado en el servicio de internet únicamente a aquellos abonados que tienen deudas pasados los 12 meses, es decir, ya han acumulado 12 meses de deudas. Se han generado varias campañas de notificación hacia los ciudadanos que estaban presentando esta situación para también informarles, para indicarles que tenían acceso a varias facilidades de pago. Muchos se han acercado y, bueno, han accedido a lo que estábamos comentando. Eso con respecto al servicio de telefonía también se ha dado los cortes. Tenemos ahí una cartera mucho mayor, tenemos abonados con, digamos que, con una cartera mayor de antigüedad, sí, más o menos son unos 14 a 16 meses la cartera que todavía sigue pendiente. Hemos procedido a cortar en ese sentido a 3.900 abonados. Yo haría un llamado a la ciudadanía para que se acerque a la empresa, para que en función de cada caso, ¿no es cierto?, nosotros estamos analizando cómo podemos ayudarle al ciudadano y aplicar, por supuesto, todas las facilidades de pago que le estamos dando. Yo creo que cada caso puede ser analizado de manera específica. La empresa está dando esas facilidades y creo que es importante que la ciudadanía también se ponga de nuestro lado. Nosotros hemos diferido lo más que se ha podido en realidad el tema de los cortes, pero no podemos seguirlos haciendo. Queda clarísimo que no estamos cortando a toda la cartera que tenemos en este momento, que debería ser cortada. Estamos empezando por la cartera más antigua, por el tema también de que son recursos públicos que deben ser tratados con el sigilo y bajo la ley.